Aquí tú lo sabes, por el internet, que gótas de la voz, pero otra vez, son del barrio, Dominicano y New York, Dominicano. Bienvenido a su sección, Esto no lo aguanta nadie, con Papito y Enan. ¿Cómo estás, Papito? Estamos bien, muchachos, un poquito calor, pero no, para adelante. Estuve viendo la sección el sábado pasado, de Esto no lo aguanta nadie. Sí. Bien, buen trabajo que hacen ustedes los muchachos, se la están comiendo, y el padre encendido, como siempre. Pero nada, estamos aquí una vez más, gracias a Dios, en Esto no lo aguanta nadie. Y arrancamos en Fa, Papito. Nace híbrida de cebra y burra en Georgia. Una hembra nacida del cruce de una cebra macho y una burra, se ha convertido en la atracción de una reserva de animales en Georgia, al suroeste de Estados Unidos. Donde su dueño espera verla trotar por las praderas en unos pocos días. Le dicen la ceburra. Sí. Un cruce de cebra y burra. Sí, sí, yo vi eso, sí. Según tengo entendido, también ellos hacen cruces para que sean mulos, de burros hechos, cosas así. Sí. Y una, no sé qué va, y salen mulos. De ahí es que salen los mulos, pero ahí, mira, la patica. Sí, con cebra. Con rayas. Con rayitas, sí. Entonces, del cruce de una hormiga y un oso, ¿qué sale? ¿Qué sale, Papito? ¿Qué sale? Un oso hormiguero. Ah, pues tú sigues con los chistes. ¿Y eso, Papito? No lo aguanta nadie. Oye, DJ Malo, abre en Arizona el restaurante Ataque al Corazón, donde los obesos comen gratis. Lo nunca he visto, la ciudad de Chandleth, en Arizona, ha estrenado un restaurante peculiar, Hot Attack Greek, el Ataque al Corazón, en el que no solo se premia la obesidad, lo que pesa más de 160 kilos, comen gratis, sino que el plato estrella es la hamburguesa cuádruple bypass, o sea, cuatro pisos de carne grasienta con queso y papita frita en manteca de cerdo. ¡Eh, diablo, coño, eh! Mira, él lo está saboreando, el gordo, este. Colesterol por pila, ¿eh? Colesterol por pila. Ellos parecen que cocinen en colesterol. El gordo me saborea el sordo. ¡Diablo! Si él puede, se puede morder la lengua y se come el sordo. ¿Cuatro pisos qué tiene? Cuatro pisos, cuádruple. Ah, no. Se llama hamburguesa cuádruple bypass, para que te mueras de atar el corazón. Y esto... No lo aguanta ni a ti, hermano. Una pareja alemana se cae desde la ventana de un segundo piso mientras mantiene relaciones sexuales. Una pareja demasiado fogosa. La ciudad alemana de Lubeca se ha despertado conmocionada por un suceso extraño y que a punto ha estado de acabar en tragedia. Dos amantes se cayeron desde la ventana de un segundo piso mientras mantenía relaciones sexuales y tuvieron que ser trasladadas al hospital debido a la gravedad de la caída. Esa es otra posición nueva. Sí. Porque yo he oído el salto, el tigre, que han tenido problemas con el salto, y el tigre, han tenido problemas el tigre. Y estos saltaron y cayeron desplumados. O desplumados también. Y esto, papito, no lo aguantan ni la pareja. Oye, papito, una presentadora de TV a punto de ahogarse al tragarse en directo un mosquito. La presentadora de TV de Taiwán, Juan Chin, fue trasladada rápidamente al hospital ya que el mosquito le provocó un cuadro de asma aguda. Sí, sí, eso sé. Yo lo estuve leyendo. Mientras ella hablaba, se le metió el mosquito y la picó. Hoy estaba hablando mierda. Y esto no lo aguantan nadie. Oye, esto está curioso, pero... Pero, oye, oye bien. Una pareja brasileña se casa en un banco de sangre y pide donaciones como regalo de bodas. La novia voluntaria de la Cruz Roja, oye, brasileña, sufrió un grave accidente de tránsito en enero pasado cuando la fecha del matrimonio ya estaba fijada y sobrevivió gracias a las donaciones de 40 bolsas de sangre. Por lo que consideró que el mejor regalo de su boda sería aumentar las reservas en el banco de sangre para salvar vidas. Es decir que... ¿Tuvo bien? Ahí se iba... parece que se iba a casar con una chupa sangre que le pidió sangre. O con una sanguigüela. Sí, sí. O con Drácula. Oye, ahora que tú mencionas sanguigüela, tú sabes que yo, hay un hombre que está parado en la esquina y arraca hacia atrás, arraca hacia atrás, porque en un accidente había perdido esos tres dedos y solamente le quedaba eso, parecía un cangrejito. Ok. Y con eso hacía todo, entonces mete la mano ahí. Tú ahí estás arracado, arracado. Y hay un tipo en la esquina que lo está viendo, tú ves. Y cuando lo saca a la mano, que la ve llena de sangre, dice, caballero, ¿qué es lo que usted tiene? Dice, ay, que yo creo que tengo parásito. Dice, parásito no, piraña. Ya le comí entre dedos. Y esto, papito. Ni la piraña lo aguanta. Y para finalizar, el hombre más viejo de Japón llevaba muerto más de 30 años. Muchos pensaban que su gen Kató era el hombre más viejo de Japón con 111 años. Sin embargo, la policía ha descubierto que el anciano llevaba más de 30 años muerto. La familia mantenía a Kató, mumificado en su cama, vestido con una pijama y cubierto con la sábana. Ay, pues ese fue el hombre que estaba gritando, sáqueme de aquí, que todo es vivo. Y la mujer le dijo, ¿y tú vas a ver más que es médico? Pero no, pero hablando de esta noticia, llevaba 30 años muerto. Y se pensaba que era el hombre más viejo del mundo. Pero papito está aquí vivo todavía. Y el más viejo del grupo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú te empeñas en ofenderme? Tu imagen. Tu imagen. De Casanova. Deje estar enamorando mujeres en el internet, oíste. ¿De qué? Tú, 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 tú estás oyendo bien. Saludos a Cassandra. Deje estar enamorando mujeres en el internet. Te van a dar duro. Papito. Son comentarios. ¿Comentarios? ¿Por qué no comentaste a Portal en tu cumpleaños? ¿Eh? No me di cuenta. Ah, ¿no te diste cuenta? Te va a ser un macho. ¿Qué? ¿Cómo que subieron? ¿Qué es? Porque Portalentos no es macho. Señores, nos vemos. En la próxima semana. Viene ahora Ocasión. Grupo Ocasión. Con Z. Es con Z. Ah, porque son dominicanos, pero nacidos. No. Españoles nacidos en República Dominicana. Por allá, por España. Ocasión, sí. ¿Por España? Sí. O la calle España. O la calle España, sí. Nacido en las calles España. Nos vemos. Ya seguimos el show.